La oportunidad, yo realmente soy una persona muy seria, porque yo desde chiquita descubrí que tengo un don. Mi don es ser vidente. En otros países me he presentado como Greasy Vidente, el día de hoy no va a ser la excepción. Mi nombre es Greasy. Voy a estarles leyendo las cartas, yo tengo unas cartas especiales donde los puedo adivinar el futuro. Puedo decirles qué está pasando en su vida y qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que va a pasar. Es un don muy importante. Les decía, yo tengo que hablar español porque he dado estas muestras. Yo soy muy famosa en otras partes del mundo con mi magia que hago, pero en México es mi primera vez. Mi mamá es mexicana, entonces pues tengo que aprender español porque es un orgullo para mí ser mitad mexicana. Voy a pedir por favor que me pueda acompañar aquí el chico, el escenógrafo, el bomberito. Pues, adelante por favor, porque voy a leer. Como está, señorita, acá no soy bombero, ahorita voy a revelar lo que soy. Oh, perdón. Los oficios. Este, mientras son perras o menzanas, para mí es un bombero. Hablado. No se crea, muy guapo, muy guapo, qué bárbaro. ¿Qué voy a hacer? Usted, dígame su signo. Yo soy sagitario. Ok, un sagitario son personas muy cómicas, personas que ahorita el año par, 2020, es su año. Parece estar un poquito complicado por la situación sanitaria que vivimos en el mundo, perdón, pero es su año. ¿Usted le va a ir bien? Muy bien. Sí tiene unas dificultades, pero le va a ir bien. Dígame un número del 1 al 5. El 7, señorita. Del 1 al 5. Ah, perdón, cierto. El 3. El 3. 1, 2, 3. Ok. Esta carta, el pino. El pino quiere decir que usted, este, necesita comer más hierbas. Usted necesita cuidar su alimentación, necesita ser a base de alimentos verdes. Chécate. Allá como pura torta de tamales. Ok, del 1 al 10. 9, señorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ok, aquí va. Ay, la muerte. Oh, my God. Oh, my God. Me salió la muerte, señorita. Ok, la muerte ahorita te la voy a decir más adelante. Otro número del 1 al 5. Cuatro. Ok, el 4. Para que no me pongan un 4. Un 4. Ok, el 4 es este más o menos, es, pues bueno, puede ser, es este, el nopal. Ah, soy mexicano. No, pero no quiere decir eso. Usted también se le nota el nopal en la frente, no se haga. Yo soy mexicano. Sí. Pero bueno, aquí básicamente el nopal quiere decir que usted necesita que lo piquen. Ah. No, perdón. ¿Qué pasó, señor? Que me espinen. Ah, me confundí, perdón. No, no, ¿qué pasó, señorita? Básicamente va por ahí, chécate. Otro número. Le voy al de cacha. Está bien, dime un número. Póngame el 5. Ok, el 5, este no es el 5, 1, 2, ok, ahí te va, ahí te va, ok, este es el 5. Uy, la rana, oh my God, la rana. La rana quiere decir que tú brincas y brincas y brincas, o sea, que salta, salta, este, pues qué estás haciendo, cómo va, este, la vida sexual, cómo va. Pues fíjese que, pues sí, ahí ando, pues me tomo las pastillitas. ¿Tienes pareja? Sí, pues mi señora, pero ya me tengo que tomar la pastillita azul. Oh, entonces por eso te salió la rana. Sí, 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 le creo. Ok, chécate en eso, ve al doctor y todo eso. Ahora, ahí te va básicamente lo que tienes que hacer. Dice que, este, el negrito, estás bien dotado, muy bien. Ah, sí, vivo muy lejos, vivo hasta allá, hasta la Ciudad de México, imagínese. Dice que estás bien dotado. Por eso. Oh, ok. Sí, señorita. Oh, perdón. Ok, muy bien. Ah, ya por último, Lazarito, te quiero decirte. Sí, luego ya me puedo ir o qué. Sí. Ah, bueno. Que tú, este, ok. Ok, te salió la campana, como lingolingo, como... Tengo un negocio de paletas. Por eso te salió la campana. Tilín, tilín, tilón, tolón. Ok, esto quiere decir, la campana te salió porque vas a tener éxito en este 2020. Está la luna en tu, en su lugar. Está cumpliendo con estas altas temperaturas que yo prometí desde el año pasado. O sea, que si tú te pones a vender, este, tilín, 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 vas a ganar el negrito. Bueno, estás bien dotado físicamente. No sé qué parte del cuerpo, pero es un negro. Algo quiere decir. Ay, bien. El nopal. Necesitas tomar la pastilla azul, algo pasa con los piquetes. No sé de qué hablan. Ah, la rana, la rana. Salta, sí, salta. La rana y el nopal van muy pegados. Tú ahí entiéndele lo que quieras. Muy bien. El pino. Necesitas ponerte, este, a comer ensaladas. Verde. Están mucho verde. Y la muerte quiere decir que, este... No, señorita. No, no, no. La muerte, cuando sale la muerte, quiere decir que, gracias a Dios, está muy retirada. ¿Cuánto le debo por leerme las cartas? Van a ser ocho mil dólares. ¿Ocho mil dólares? Tiempo. A mí me pagan en pesos. No, pues, un sólido. Bueno, yo la dejo para su calificación. No, pues, páguenme. No, no, ¿cuál? Yo, no, yo, 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 yo gano en pesos, miren. Tiempo. Se acabó tu tiempo. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdame. Grisividente. 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 Grisividente, yes. Ok, pues, vamos con tu crítica. Ok. Y que la gente, en estos momentos voy a subir una foto.